Ha pasado de 116 millones de dólares a 140 millones de capitalización de mercado en tan solo un día. Pero, ¿qué es Veracity? ¿De qué trata este proyecto? ¿Será el token del que todo el mundo hablará en unos meses? Quédate, que te lo cuento. Suscríbete si quieres que traiga al canal más vídeos explicando a fondo los nuevos proyectos que están surgiendo en el mundo cripto. ¿Qué tal guerreros y guerreras del trading? Mi nombre es Diego Guerrero y en el vídeo de hoy os quiero explicar un proyecto del que muchos inversores están empezando a hablar y yo personalmente tengo investigado bastante a fondo. Y no es otro que Veracity. Y de primeras te preguntarás, ¿qué es Veracity? ¿Cómo funciona? ¿Y qué problema resuelve este proyecto? Bien, comencemos por el principio. Veracity es una empresa de rápido crecimiento centrada en el sector de los e-sports, los vídeos de entretenimiento y la publicidad. ¿En qué están trabajando? Veracity se dio cuenta de que el sector de la publicidad movía en torno a 389 mil millones de dólares en 2021 y se prevé que mueva hasta 525 mil millones para 2024. Pero de esa gran cantidad de dinero invertido en publicidad, hasta un 40% no llega a ningún cliente potencial. Es decir, unos 160 mil millones. Ya que se utilizan robots para aumentar las visualizaciones de estos vídeos y nunca terminan llegando a humanos. Esto provoca que muchos portales que tienen anuncios tanto de Google como de Facebook tengan dificultades para monetizar sus páginas, ya que los anunciantes tienen miedo de que esos anuncios no lleguen a su público objetivo. De hecho, tanto Google como Facebook en ocasiones tienen que devolver parte de sus ingresos cuando las empresas especializadas en fraude publicitario detectan alguna mala práctica y su cliente, en este caso la marca, recibe parte del dinero que había destinado a su publicidad, ya que no está llegando a ninguna parte. ¿Qué se ha hecho por parte de Veracity? Esta empresa ha creado y registrado la patente de una tecnología llamada Proof of View, o prueba de vista. Hasta ahora, los análisis se realizaban una vez el contenido era expuesto por la red publicitaria que se hubiese contratado y en muchas ocasiones se realizaba al final de la campaña publicitaria, detectando así si se había llevado a cabo correctamente o no y provocando que se tuviese que devolver dinero de nuevo a los anunciantes. Con la tecnología de Veracity, el fraude publicitario se detecta justamente en el momento en el que ocurre, se utilizan 200 puntos de contacto e inteligencia artificial y esto permite detectar si quien ve esa publicidad es un bot o un humano, basándose en el comportamiento de los espectadores y en tiempo real. Con lo cual, ya no se necesita esperar a los análisis posteriores, el fraude se detecta y se elimina de inmediato, utilizando huellas dactilares anónimas. La segunda parte de este proceso sería calificar cada vista como válida y verificada por prueba de vista y a continuación se agregará a una base de datos con acceso público y anónimos y será registrado en la cadena de bloques. Hablando de la cadena de bloques, Veracity ha decidido permanecer en la cadena de Ethereum y actualizarse al ERC777. El único problema que podemos ver aquí es la comisión por transacciones, que todavía queda un trabajo por delante para conseguir reducirla considerablemente. Por otro lado, esta empresa pretende implementar su prueba de vista a los NFT y cuenta con un desarrollo de su propia plataforma para el lanzamiento de NFTs relacionados con el mundo de los eSports. Además, gracias a su tecnología e inteligencia artificial, pueden lanzarse colecciones de NFTs personalizados en función de lo que demanda su público en cada momento. Uno de los logros actuales de Veracity ha sido la creación de una empresa de eSports llamada eSportFightClub.com, donde se realizó el primer torneo en directo que contó con 8,5 millones de espectadores y actualmente cuenta con partidas en vivo donde las recompensas llegan hasta los 15.000 dólares por partido. Vamos a resumir lo que tiene esta empresa a día de hoy antes de entrar en el valor de sus tokens. Actualmente, en este ecosistema, la empresa recompensa a las personas que ven el contenido mediante sus propios tokens, llamados VRA. Estos tokens pueden ser guardados en una billetera digital llamada Vera Wallet y que permite diferentes opciones de pago y cuenta con más de 100.000 usuarios y también nos ofrece una opción de participación de un 25% anual. Estos tokens podrán ser utilizados en este ecosistema para pagar las participaciones en estos videojuegos donde se ganan recompensas en dinero real, poder comprar NFTs de los videojuegos que colaboran con la empresa o poder cambiarlos a otras criptomonedas o a monedas fiat. Aparte de todo eso, a las empresas que se patrocinan en estos videos les da la seguridad de comprobar que cada visualización es vista por un ser humano y no por un robot. Y también implementará la venta de NFTs de eSports con prueba de vista para garantizar su autenticidad. Actualmente se puede integrar fácilmente videos de YouTube, Twitch o Vimeo y recibir recompensas por cada visualización que realizas en los videos que ya están en la plataforma. Roadmap Como podemos ver aquí en su Roadmap u Hoja de Ruta, vemos que este proyecto comenzó en 2017 y que ha ido consiguiendo todo lo que se ha propuesto hasta el momento. Lo más importante que se ha ido consiguiendo hasta el día de hoy en este proyecto ha sido Si te está gustando este video, recuerda darle like y suscribirte. De ese modo no te perderás el siguiente video donde hablaremos de los proyectos propuestos en los comentarios. En 2017 se creó el White Paper y se reunieron a los profesionales necesarios para llevar a cabo este proyecto. En 2018 se hizo la primera venta pública abierta y también se firmó con los primeros socios en la versión beta. En 2019 se implementó la integración de YouTube y otras plataformas de video en este proyecto. En el 2020 se comenzaron a hacer los primeros torneos y se implementó la tienda de juegos Veracity. En el 2021 se habilitaron los contratos inteligentes con prueba de vista y se hicieron torneos con premios en metálico de hasta 18.000 dólares y se concedió la segunda parte. Para 2022 se prevé que haya una gran cantidad de torneos en la plataforma y se desarrollará el mercado de NFT para los editores de juego, entre los eventos más importantes a tener en cuenta. Por aquí podemos ver también los creadores y la cara visible del proyecto. Por un lado está RJ Mark, quien es el fundador. Si investigamos un poco más sobre él, vemos como el CEO de este proyecto ya ha tenido experiencia en empresas tecnológicas en el pasado. De todas formas, debéis investigar más a fondo esos proyectos para ver si siguen funcionando y cuál fue su papel principal. Aquí no lo haremos ya que os quiero dar una visión global del proyecto para que podáis ver hacia dónde puede ir el precio de su token. Si quieres ver más análisis de proyectos blockchain y que analicemos hacia dónde puede ir el precio de los diferentes tokens, suscríbete y dale like para hacérmelo saber. Por aquí podemos ver también al director financiero Robert Keut, quien cuenta con bastante experiencia en el sector también, y tiene su propia consultora tecnológica incluso desde antes de trabajar con Veracity. Ahora vamos a ver el precio de su token y la posibilidad de que este suba durante este año 2022. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal y dale like para traer nuevos proyectos con potencial para el futuro. La capitalización de mercado actual es de 135 millones de dólares y el token está cotizando a 0,03 centavos. La clasificación actual de CoinMarketCap es del 341 y actualmente tiene un suministro circulante de 4.470 millones de monedas con un máximo de 10.356 millones de monedas. Y se van produciendo progresivamente quemas del token, lo que provoca que los tokens que no se utilicen queden en una wallet sin utilidad alguna. Hasta ahora hay más de 2.000 millones de monedas quemadas. Esto permite que el precio pueda subir y que junto con las recompras por parte de los participantes en el proyecto, las monedas a disposición del público tengan más escasez y pueda permitir una revalorización de la misma. ¿Crees que puede llegar el precio a los 0,50 centavos cuando comiencen los campeonatos de League of Legends a nivel mundial? Déjamelo en comentarios y suscríbete para no perderte el siguiente. Nos vemos.